Hace apenas unos momentos, Maite Perroni estaba declarando su amor oficialmente con el productor Andrés Tobar. Todo esto se volvió un gigantesco escándalo porque primero, Maite y Andrés negaron rotundamente que entre ellos hubiese algo más que una amistad. Pero al final, siempre sí había una relación. Por esta razón, están bautizando a Maite Perroni como Maite Perroni Baeva. En vez de que las personas se alegraran por la ex integrante de RBD, los internautas lo tomaron como que en verdad Maite fue la manzana de la discordia en el matrimonio de Andrés y Claudia. Recordemos que hace tan solo unos meses atrás, Claudia Martin le declaró a una famosa revista que supuestamente Maite Perroni se había metido en su matrimonio. Rápidamente, Maite aclaró la situación y dijo que nada de esto era cierto. Incluso interpuso una querella legal por hablar mal de ella. Sin embargo, la propia actriz ahora está declarando que siempre sí tiene una relación con Andrés Tobar. En la descripción de su publicación, Maite quiso aclarar, con un amplio texto, que su romance con el productor ocurrió cuando ambos estaban solteros. Esta explicación para nada convenció a los usuarios en redes sociales. Las personas empezaron a comparar las acciones de Maite Perroni, con lo que en su momento vivieron las famosísimas historias de triángulos amorosos, conformados por Irina Baeva, Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Además del muy conocido caso de Carla Panini, Américo Garza y Carla Luna. Algunos comentarios que le hicieron a Maite Perroni en su publicación dicen así. Lo que hizo Maite con Andrés Tobar no es para aplaudirse. Hicieron parecer a Claudia Martín que estaba la boca y celosa. Esto quiere decir que en otra parte del multiverso, la nueva marido de Carla Panini se llama Maite Perroni. Maite es la nueva Panini. Cuando Maite publicó las fotografías oficializando su romance con Andrés Tobar, en la descripción ella publicó que las cosas no se dieron como se contaron. Con sus propias palabras, la ex integrante de RBD dijo que ella y Andrés son amigos desde hace 20 años atrás. Que este año, precisamente por pura casualidad, ambos se encontraban en un proceso. Que era que cada uno se encontraba terminando una larga relación sentimental. Las comparaciones en redes sociales de Maite Perroni con Irina Baeva y Carla Panini no se hicieron esperar. Recordemos que ambas figuras públicas pasaron por escándalos muy similares. Cuando se dijo que iniciaron una relación con hombres casados. Gabriel Soto estaba casado con Geraldine Bazán cuando llegó la rusa Irina Baeva. Mientras que Américo Garza estaba casado con Carla Luna. Y su gran amiga Carla Panini se metió a su relación. Lo cierto es que el público nunca ha podido olvidar estas historias y mucho menos las perdona. Por lo que ahora nos preguntamos, ¿acaso Maite Perroni, la ex integrante de RBD, ahora será conocida? Como Maite Perroni Baeva Panini, este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.